La reciclaría es un proyecto de reciclaje creativo en el que abogamos por dar una segunda vida a objetos, en su mayoría objetos rutinarios, libros, discos, cajas de vino. Los dos venimos del mundo de la publicidad y con muchos años de trayectoria y un poco de la reciclería es querer reciclarnos nosotros, dejar un poco todo el mundo de la publicidad que ha sido un cambio muy grande y empezar a hacer algo creativo dentro de lo que hemos hecho siempre, algo creativo que pudiéramos hacer nosotros y que fuera distinto, algo que no lo hace nadie también. Nosotros tenemos tres categorías, que son libros con luz propia, que engloban lámparas, todo lo que se ilumina, libro alma de libros, que son, hacemos letras, hacemos palabras, mensajes reciclando los libros, y también libros vivos, que son los que aquellos libros que utilizamos como recipientes para macetas, para flores. El proceso es muy sin sustancias químicas, sin ningún tipo de maquinaria compleja y llegamos a utilizar hasta todo lo que sacamos del interior de los libros. Básicamente nuestro sistema de venta es venta online y luego tenemos puntos de venta, puntos de venta en Madrid, en Barcelona, aquí en Almería. Para mí por lo menos es la ilusión de ver cómo gustan estas piezas, cómo transmiten. Para nosotros la reciclería es otra forma de ver las cosas.